Estamos en pleno centro de General Roca y hasta aquí un grupo de manifestantes llegaron con carpas ayer en la tarde y se quedaron durante toda la noche. La concentración es para pedirle paz, pan y trabajo a San Cayetano y también para criticar al gobierno. La calle Tucumán y la avenida Roca estuvo completamente cortada durante casi 12 horas. No hubo intervención ni del municipio ni de la justicia para ver si se liberaba o no esta esquina. Y como vemos, las carpas estuvieron regadas, plantadas en diferentes sectores de esta boca calle. El movimiento de vehículos es nulo, como vemos, a una cuadra de este sector las calles están cortadas y así se ve este acampe en pleno centro de General Roca. Bueno, nosotros desde la corriente clasista y combativa impulsamos a nivel nacional y a nivel provincial esta movilización por tierra, techo y trabajo, junto con las centrales obreras como la CTA y el conjunto de los movimientos sociales. Es por eso que la consigna, vuelvo a repetir, tierra, techo y trabajo, pan y paz y salario. Vemos que estamos pidiendo desde las organizaciones sociales también la emergencia alimentaria porque la situación económica que está pasando el país, la profundización de la crisis ya no da para más en los barrios populares. Así que hoy día todos los movimientos sociales, junto con sindicatos de base y las centrales obreras vamos a estar movilizados a lo largo y ancho del país. Aguiar, ¿a quién le piden trabajo? ¿A San Cayetano o al gobierno? No, sin dudar a dudas al gobierno. Hemos iniciado un acampe en esta jornada provincial de protesta de la CTA Autónoma ayer a última hora. Vamos a mantener este acampe hasta que comience la movilización. Nosotros hemos coincidido en este aniversario del santo patrono del trabajo, San Cayetano, con una consigna clara, paz, pan, techo, tierra y trabajo, que creemos, son las principales necesidades que tiene nuestro pueblo en este momento. Nosotros decimos que además las redes sociales son útiles, pero lo cierto es que no vamos a lograr frenar el ajuste por Facebook. ¿Cree que algún sector político puede utilizar esta protesta en su favor de cara a la cercanía de las elecciones? No, de ninguna manera, porque no solo lo hacemos una semana antes de las elecciones. Y por supuesto que todas las protestas tienen un contenido político, porque las necesidades que tenemos las trabajadoras, los trabajadores, las asalariadas y los asalariados, porque hay que decirlo con claridad, no somos nosotros las jubiladas, los jubilados los únicos perjudicados. Aquí cada vez son más los locales comerciales que cierran. La pequeña y mediana empresa está siendo fuertemente afectada, ya no pueden pagar sus impuestos. Lo mismo ocurre con la poca industria que hay en la provincia, también con la producción que hoy está atravesando una crisis casi terminal en nuestra región del Alto Valle. Bueno, por supuesto que nos parece que tenemos que decirle que no a estas políticas. ¿Había visto una carpa en pleno centro de Roca alguna vez? Manifestaciones en otros tiempos, pero carpa, acampando no. ¿Qué opina de estas cosas? Me parece bueno el derecho a reclamar. Bueno, se obstruye la vía pública, pero si no hay otra opción de diálogo, está bien. ¿Había visto alguna carpa en el centro de Roca alguna vez? Nunca, y cero kilómetros nunca tampoco. ¿Qué opina de todas estas cosas? Una barbaridad. Todas las carpas son nuevas, recién compradas. ¿Había visto una carpa alguna vez en pleno centro de la ciudad, como ahora? No, por favor, nunca. ¿Qué opina de esta protesta? Solamente con pensar con el presidente que tenemos, basta. No es mío, porque yo no lo voté. ¿Había visto una carpa en pleno centro de Roca alguna vez? Acá sí, pero acá no. ¿Qué opina de estas cosas? Es una protesta, no sé, con legitimidad, pero es una protesta, está en su derecho.